¡Mira qué linda paleta! ¡Es amigo! No, 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 te toca la cola. Y bueno, ¿qué pasa? Te toca la cola, amigo con derecho a roce. Claro. Robert. Bueno. ¿De dónde es de acá? No voy a hablar de mi vida privada. Ah, bueno. ¿Y de qué hablamos? ¡De nada, chicos! ¿Para qué me quedan? A mí me gusta dormir. ¿Te gusta dormir? Y bueno, anda a dormir. Gracias, Charlotte, por venir. Gracias. ¡Ay, no! ¡Lecho! Me voy al móvil con Maite, que está con Leticia Bredich. Maite, buenos días.